...advertencia, este programa, sus componentes y posibles invitados... ...no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas... ...en este programa sólo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas... ...sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social... ...que coste que Joaquín y yo queríamos venir, que fuiste tú el que dijiste que no viniésemos en dos semanas... ...yo te iba a decir, Rafael García, vivimos mejor que los maestros... ...no, no, no, era Joaquín que nosotros dijimos, hay que hacer el programa, hay que hacer el programa... ...probando, probando, ¿puedo hablar ya? ...sí, sí, sí... ...que sí, que no, que no, que fui yo el que no podía venir por tema personal... ...y he hecho a mis compañeros eso, gracias por aguantarme y dejar dos semanas sin emitir... ...bueno, sin emitir en directo, hemos estado emitiendo los programas que vamos enlatados... ...que por cierto, también tienen buena acogida... ...como los chiquitos... ...yo tenía mono ya de venir y de vete y de... ...y de brazarte y de... ...un poquito, un poquito, sí, más mono tengo yo que os veo a través de la pantalla del ordenador... ...o sea, de la chuchón que te voy a dar cuando te vacunes, te va a crecer el pelo... ...ay, calla, que me pongo colorado... ...muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches amigos... ...estáis en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4... ...ya se te había olvidado ya, tanto tiempo... ...y esto es No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana... ...y vamos a empezar nuestro programa 87... ...y como la última vez nos dijimos de qué íbamos a hablar... ...bueno, yo antes de empezar, yo quiero tener unas palabras para un gran oyente que tenemos... ...que lo ha pasado últimamente mal, ha sido nuestro amigo Pincha... ...sí, don Carlos García Mingo... ...don Carlos García Mingo, que ha pasado el coronavirus y... ...y bueno, estuvo, ha estado jodido, o sea, hablé con él, ya está mejor, ya está todo bien... ...bueno, pues es que habrá sido malo, habrá sido malo, y el bicho realmente... ...y lo pasó mal, pero ya está todo correcto, ya está todo bien... ...nos alegramos que se haya mejorado... ...así que para todos los oyentes también que hayan pasado el bicho y... ...y para los que no, pues los que no que se cuiden... ...cuidado, a los que no cuidemos... ...que nos cuidemos y los que lo hayan pasado, bueno, pues que esperemos que lo hayan pasado... ...las mejores posibles, las mejores condiciones posibles... ...las mejores condiciones posibles, eso, que no nos falte nadie... ...y vamos a arrancar... ...que como decía, programa 87... ...que la última vez no dijimos de qué íbamos a tratar... ...porque como nos tomamos las vacaciones... ...y no sé si ahora ya... ...a lo mejor por el título nos orientamos un poquito, ¿o no? ...pues yo no me acuerdo ni de lo que voy a hablar, a ver... ...a ver el... ...como siempre, el título nos ilustra bastante... ...el título es... ...y con esto hay un bizcocho... ...la batalla de Tenerife y el Real de A8... ...ay, sí, sí, sí... ...falta ver de qué vamos a hablar cada uno... ...ay, ay, ay, como solo hay dos cosas... ...se supone que yo no voy a hablar de nada, me voy... ...buenas noches... ...os va a ser cortico el programa entonces... ...os va a ser corto el programa... ...luego te diré el tiempo que tenemos... ...que va a ser cortico dice aquí el que arranca y no para... ...que he hecho propósito del Mienda, ¿eh? ...he hecho propósito del Mienda... ...muy bien, pues nada, pues entonces tenemos... ...batalla de Tenerife, ¿no? ...eso a quién le corresponde... ...la batalla de Tenerife, pues mira, resulta a mí... ...a mí, a Juan Carlos Pacheco... ...muy bien, muy bien levantada esa mano... ...pues resulta... ...para que todos los que me veis, ya a mí... ...resulta que este verano estuve... ...estuve en Aranda del Duero... ...provincia de Tenerife... ...ahí está... ...no, pero en Aranda del Duero... ...resulta que estaba dando una vueltecita por allí... ...un puente muy bonito... ...las calles desiertas, la verdad... ...estuve desayunando a orillas del Duero... ...pero las calles estaban desiertas... ...y claro, con esto del coronavirus... ...y llegamos a una iglesia... ...ve a un tío con... ...a una estatua... ...un monumento... ...con sus rulos... ...y dije, ¿quién es este hombre? ...digo, pues tiene que ser famoso ya que está aquí... ...y le hice la foto... ...y le hice la foto... ...y le hice la foto... ...entonces, en la foto... ...ya, el otro día... ...resulta que amplió la foto... ...digo, ¿y para qué tengo este hombre aquí? ...y resulta que era... ...don Antonio Gutiérrez... ...que era el comandante general... ...de Tenerife... ...de Tenerife... ...en 1797... ...y dije, ¿y este hombre... ...¿quién es? ...y entonces, pues... ...investigando y investigando... ...era el comandante general... ...en la batalla de Tenerife... ...y entonces, pues vamos a hablar de la batalla de Tenerife... ...el que defendió Tenerife... ...ante el asalto de los... ...de los salmonetes ingleses... ...muy bien... ...pues nada... ...pues eso será la perla negra... ...yo como veis, en el título no aparezco... ...porque me tenéis que decir... ...de qué queréis que os hable... ...hoy toca... ...qué queréis que os cuente... ...os traigo tres temas... ...tres temas... ...uno muy cortito... ...que si... ...ya sabéis que si no los hago hoy... ...los puedo hacer en otro momento... ...que es... ...anécdotas y curiosidades sobre el deporte... ...es cortito... ...o al pie... ...un resumico... ...muy bien... ...luego traigo otro... ...que es de un libro... ...que se llama... ...Errores, lapsus y curiosidades de la historia... ...o más o menos así... ...que es de Gregorio Doval... ...y en el que hay... ...pues anécdotas... ...sobre temas científicos... ...por ejemplo... ...qué sé yo... ...sobre... ...la polémica sobre los mitorrincos... ...o sobre el experimento más largo... ...el... ...el ornitorrínco o el alincólogo... ...el... ...la cosa parecía pero... ...es curioso como se descubrió el ornitorrínco... ...y como... ...qué es lo que le pasó al primer ornitorrínco... ...que llega a Europa... ...muerto claro... ...porque... ...bueno pues curiosidades en general... ...de las... ...de las ciencias... ...y luego tengo otro que he encontrado... ...en un artículo del National Geographic... ...que salió estas semanas pasadas... ...que es... ...de dónde proviene el nombre... ...de los principales montañas del mundo... ...de dónde proviene el nombre... ...Everés... ...Aconcagua... ...Chimborazo... ...McKinley... ...etcétera, etcétera... ...los 14 o 15... ...picos más importantes... ...o más significativos... ...de todo el globo terráqueo... ...de dónde provienen sus nombres... ...también es muy curioso... ...así que luego... ...me decís de... ...de cuál... ...por dónde tiramos... ...pues luego... ...le decimos no... ...Maese... ...claro, claro... ...o lo pensáis... ...lo vamos pensando mientras... ...mientras que vais haciendo el programa... ...y bueno... ...y el Real de A8... ...Esi que tengo yo ganas de... ...de que nos cuentes cosas del Real de A8... ...que tiene mucha chicha... ...sí, muy interesante... ...intentaré no enrollarme mucho... ...pero es un tema que siempre me ha gustado... ...Maese, espera... ...no es por nada... ...a lo mejor es las ganas que tengo de vete... ...pero... ...te resaltan un montón los ojos azules... ...esos que tienes... ...no me digas... ...no me digas... ...se está poniendo más rojo... ...se está poniendo más rojo... ...bueno, pues nada... ...pues sí, lo que os decía... ...el Real de A8... ...un tema muy interesante... ...sabes... ...porque nos lleva a la primera moneda... ...de circulación universal... ...que fue realmente... ...la divisa referente... ...de todo el mundo durante tres siglos... ...y fue española... ...el Real de A8 es... ...tres siglos... ...ni más ni menos... ...el padre putativo del dólar... ...no... ...exactamente... ...correcto... ...el padre putativo del dólar... ...y de otras muchísimas monedas... ...y además eso... ...nosotros hemos contado de pequeños en duros... ...y en pesetas... ...y el duro también tiene mucho que ver... ...con el Real de A8... ...me parece, ¿no? Claro, el Real de A8... ...uno de los nombres que se les daba... ...era... ...era el duro... ...bueno, pues eso... ...cuéntanos... ...y luego todas las cosillas... ...y nada... ...vamos a ir arrancando... ...eh... ...más cosas que contamos... ...o nos vamos a la perla negra ya directamente... ...pues... ...¿cómo no cuentes algún chiste? ...no, porque... ...vamos, llevamos aquí ya ocho minutos... ...pues vámonos directamente... ...a la perla negra... ...pues venga... ...vamos a poner en sintonía... ...a por ello... ...pues vámonos... ...pues vámonos... ...pues vámonos... ...pues vámonos... En el siglo XV los reyes católicos querían aislar a Francia, la gran rival de la corona de Aragón. Por eso, uno de sus movimientos que hicieron los monarcas fue casar a su hija Catalina con el heredero de la corona inglesa. Luego, su bisnieto, Felipe II, ya muy entrado en el siglo XVI, se convertiría en el rey de Inglaterra al casarse con María I, María Tudor, más conocida como Bloody Mary. Fue al morir esta, y al no tener descendencia, cuando sube al trono su hermana Isabel I, y empezaron a sangrar las heridas entre la corona iglesia y la hispana, que se prolongaron en el tiempo, adentrándonos así en el siglo XVIII, donde a finales de este siglo el control de los mares era una de las claves de la hegemonía mundial, y Gran Bretaña disputaba esta hegemonía contra las fuerzas conjuntas de España y Francia. Entonces, amigas y aliadas. Así llegamos al 14 de febrero de 1797. La flota española es derrotada por los ingleses en el Cabo de San Vicente, frente a las costas portuguesas, y aquí es donde arranca el teatro de operaciones para nuestra perla negra de hoy, la Batalla de Tenerife. El Cabo de San Vicente Tras esta derrota, la flota inglesa con el contraalmirante Horacio Nelson bloquea Cádiz y la flota española. Y ve la ocasión para hacerse con las Islas Canarias. La importancia de la operación era vital. La ocupación y conquista de Canarias hubiera supuesto a los ingleses el control total del comercio con América y la caída de España como potencia de ultramar, algo que llevaban buscando desde hacía mucho tiempo. No sería la primera vez que los ingleses quisieran hacerse con las afortunadas. Ya en 1657 lo había intentado Robert Blake. Y en 1706 lo intentó Jennings. Y los dos habían salido derrotados en su intento. Pero esta vez los ingleses estaban muy convencidos. Tal era su convencimiento que Nelson escribiría a su mujer. Querida Francis, no debes esperar noticias mías próximamente pues voy a emprender un pequeño crucero. El ignorante contraalmirante Nelson y los suyos tenían todo planificado para la conquista de Tenerife. La flota española estaba bloqueada en Cádiz. Esto dejaba indefensa a las Islas de las Canarias. Para tomar las Islas aprovecharían el factor sorpresa y por la noche. Harían un pequeño desembarco en Santa Cruz de Tenerife tomando las zonas montañosas donde se encontraban las baterías. Estas baterías apoyadas por la flota inglesa que contaba con cuatro navíos, cuatro fragatas, una balandra, una goleta, lanchas y cuatro mil soldados armados hasta los dientes. Las usarían contra las fortificaciones de Tenerife para que así los ingleses desembarcaran con una fuerza mucho mayor y hacerse con el control total. Tomada Santa Cruz, las demás islas caerían fácilmente. Pensaban que tenían todo controlado, pero olvidaron una cosa, informarse de quién estaba al mando de la defensa de las afortunadas. Este no era otro que el comandante don Antonio Gutiérrez de Otero. Don Antonio Gutiérrez de Otero nacería en Aranda de Duero, en Burgos, en 1729. Por consiguiente, en estas fechas, don Antonio tenía 68 años y había estado en la expedición a las Islas Malvinas, en 1770, a la expedición contra Argel, en 1775, en el sitio de Gibraltar, entre 1779 y 1783. Había sido comandante de la isla de Menorca, gobernador de Mahón y había tenido el mando general de las armas del reino de Menorca. A la fecha del mes de julio de 1797, don Antonio era el comandante general de las Islas Canarias y, desde que se produjera la derrota española en el Cabo de San Vicente, dispuso todo para la defensa de las afortunadas. Las fuerzas con las que contaba nuestro comandante eran 300 soldados, toda Santa Cruz de Tenerife levantada en armas y su alucinante visión táctica y de anticipación. Antes del ataque, Nelson escribiría a don Antonio donde le reclama todo el cargamento que el navío príncipe de Asturias traía de Manila. También le exige la entrega de todos los fuertes de la isla y una manutención de los tinerfeños para el gracioso ejército de su graciosa majestad. Literalmente, Nelson escribe Señor, le aseguro una rendición en los términos más honrosos y liberales. Pero si rehusáis mis condiciones, todos los horrores de la guerra que recaerán sobre los moradores de Tenerife serán imputados por el mundo a vos y solamente a vos, pues destruiré Santa Cruz y los demás pueblos de la isla por medio de un bombardeo. Naturalmente, nuestro comandante, pues ignoró esta carta y lo dejó pasar. Así que el 21 de julio de 1797, a las 11 de la noche, según lo planificado, mil ingleses se dirigen en dos formaciones de lanchas de desembarco hacia la costa. Comienza la batalla de Tenerife. Eran cerca de las 2 de la madrugada del ya 22 de julio. Unas corrientes marinas les frenan, pero los ingleses navegan en silencio hasta que alguien desde la costa da la voz de alarma y las baterías empiezan a tronar. Los ingleses son repelidos y su primer intento de desembarco abortado. Bien entrada la mañana del 22 de julio, sobre las 10 de la mañana, los ingleses consiguen desembarcar en su segundo intento en la playa de Valleseco. Parece que lo han logrado. Los ingleses avanzan, incluso toman una pequeña cota, pero a partir de ahí no pueden avanzar más. Se encuentran con el fuego cruzado de los defensores que disparaban desde el castillo de Paso Alto y otras fortificaciones. El comandante español, don Antonio Guterres, adivinó el movimiento de los ingleses y les estaba esperando. Tras varias horas de batalla, los ingleses retroceden y se retiran en la noche del 23 al 24 de julio. Nelson ya sabe quién es el comandante don Antonio Guterres de Otero y cambia de estrategia. Nelson no se va a andar con chiquitas. Va a realizar un ataque frontal contra el castillo de San Cristóbal. Ahí era donde estaba el mando general de las escasas tropas españolas y donde se encontraba don Antonio Guterres. Además, este ataque lo iba a encabezar él mismo. Nelson piensa que este ataque no se lo va a esperar don Antonio, pero estaba muy, pero que muy equivocado. El comandante español le adivinó otra vez la jugada y se preparó para la defensa de San Cristóbal. El altivo y confiado Nelson escriba a su superior. Esta noche, humilde como soy, tomaré el mando de todas las fuerzas destinadas a desembarcar bajo las baterías del pueblo y mañana mi cabeza será adornada de laureles o de cipreses. A primeras horas del 25 de julio, los ingleses navegan hacia el muelle. Nelson lleva la confianza de saber que don Antonio Guterres sólo dispone de 300 soldados y cree que al entrar en Santa Cruz, al primer disparo, los milicianos, el pueblo de Tenerife, se iban a echar hacia atrás. Los ingleses empiezan a disparar contra el castillo de Paso Alto. Nelson quiere hacer creer a Gutiérrez que van a seguir el plan inicial de desembarcar allí. Pero nuestro coronel no cae en el engaño, aguanta su posición y las baterías defensivas españolas empiezan a disparar haciendo blanco en el inglés. Luego, Nelson se encuentra también que la resaca dispersa las lanchas de desembarco, llegando sólo a desembarcar los hombres de cinco lanchas. El resto se estrellan contra la roca soportando los disparos de las defensas españolas. El contralmirante Nelson es uno de los hombres que consigue llegar a tierra y cuando levanta su brazo para gritar al ataque, el cañón español, al que llaman tigre, dispara su munición, arrancando el brazo del desafortunado contralmirante Horacio Nelson, que rápidamente es sacado de allí. Los ingleses juegan a la desesperada y mandan un mensajero a Gutiérrez exigiéndole a que se rinda. A lo que don Antonio les contesta Aún tengo pólvora, balas y gentes. Los graciosos soldados de su graciosa majestad que habían conseguido desembarcar, unos 600 más o menos, habían sido empujados por la valiente milicia y la escasa infantería hacia el convento de Santo Domingo, donde se refugiaron y rápidamente fueron rodeados. Los sitiadores se convirtieron en sitiados y finalmente los ingleses se rinden. Tras la rendición inglesa, aparece la grandeza del pueblo tinerfeño y su comandante Gutiérrez. Los ingleses heridos fueron atendidos en los hospitales de Santa Cruz y se les suministraron las provisiones necesarias. Gutiérrez invitó a comer a los oficiales ingleses. Al día siguiente, Nelson, impresionado, escribía a don Antonio. No puedo separarme de esta isla sin dar a vuestra excelencia las más sinceras gracias por su fina atención para conmigo y por la humanidad que ha manifestado con los heridos, por la generosidad que tuvo con los que desembarcaron, lo que no dejaré de hacer presente a mi soberano. Ante tal carta, nuestro comandante contestó Con mucho gusto he recibido la muy apreciable de vuestra señoría, efecto de su generosidad y buen modo de pensar, pues de mi parte considero que ningún laurel merece el hombre que sólo cumple con lo que su humanidad le dicta. A esto se reduce lo que yo he hecho para con los heridos y para con los que desembarcaron. A quienes debo considerar como hermanos desde el instante en que concluyó el combate. Si en el estado en que ha conducido a vuestra señoría la siempre incierta suerte de la guerra, pudiese yo cualquiera de los efectos que esta isla produce serle de alguna utilidad o alivio, esta sería para mí una verdadera complacencia. Ruego a Dios que guarde su vida para largos y felices años. Irónicamente, vencidos y llenos de gratitud hacia Gutiérrez, los ingleses llevan al rey español Carlos IV vía Cádiz la notificación de la victoria española sobre ellos, sobre los ingleses. La batalla finalmente se saldó con 146 muertos y 105 heridos por el bando inglés. Por el bando español fueron 24 los muertos y 38 los heridos. Don Antonio Gutiérrez de Otero moriría dos años después, en 1799, en Santa Cruz de Tenerife. El deseo que pidió para el ascendido ya almirante tras la batalla de Tenerife Horacio Nelson no se cumplió, ya que éste moriría en 1805, en la batalla de Trafalgar, el principio del fin para el imperio español. Pero eso ya es otra historia. Este finálico a los nieves con coxtilinata queda muy guapete. ¿Has visto a Antonio Gutiérrez? Yo que por casualidad me fui a Aranda del Duero, me la encontré y dije, ¿y este señor quién es? Y resulta que es que con un hombre tan simple, Antonio Gutiérrez, el Gutiérrez de toda la vida... Más que simple, digamos común. Sí, sí, o sea, perdón, común. Pero Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez. Sí, Maquelo García, que somos yugolagos de nacimiento, pero... Pues este hombre, el increíble posicionamiento y visión que tenía de táctica, de decir, bueno, van a desembarcar por allí, vamos allí. Es que era un veterano veterano de no sé cuántas campañas, que había estado en Argel, en Menorca, en Gibraltar, un veterano muy curtido, en Mil Líderes. Entonces le coge a alguien más novato. Sí, sí, a de Izaga, aquí en la batalla de Ocaña. O sea, a alguien que no tiene esa experiencia de saber estar. Y, ostras, por eso era un hombre ya con una edad, pero con un saber estar, con una experiencia en temas militares, muy importante y se nota. Decían, ponían ahí como, donde he encontrado yo toda la historia esta y rebuscado, ¿qué hubiera pasado si don Antonio hubiera estado en la batalla de Trafalgar? Yo creo, mi humilde opinión, que no hubiéramos hecho nada, porque allí el mando lo tenían los franceses, igual que los mismos que estaban, los españoles que estaban allí luchando, cuando vieron a los franceses que se están haciendo aquí, los franceses poniendo los barcos así, pero esto no es así. El problema era el mando francés, porque los almirantes españoles que había en Trafalgar eran muy buenos, muy buenos. Era la flor y nata de la Armada Española. Yo este tema de Nelson siempre me ha llamado la atención, ya sabéis la cosilla siempre que estoy yo con los ingleses pinchándoles y demás, pero luego les reconozco y siento un poco de envidia ajena a cómo tratan a su historia, a sus héroes. Y mientras a Nelson, que eso que murió en Trafalgar, y aquí fue derrotado, yo creo que es la única gran derrota que sufrió Nelson a lo largo de su carrera, pues eso, mientras Nelson, los ingleses, le tienen en una estatua, exactamente, aéreo nacional, y en una columna de 50 metros, en Trafalgar Square, en Londres, aquí, Gravina, Churruca, que son de nuestros mejores almirantes que murieron con él, en Trafalgar, un indocumentado de alcalde, lo coge y lo quita porque dice que son franquistas. Lo iban a quitar, no lo han quitado. Es una idea del nivel que hay. Pero Churruca hace buenas pipas. Exacto, por ejemplo, solamente por eso, aunque no supieras quién es Churruca, solamente por las pipas, pero eso te da una muestra del nivel y del conocimiento y del respeto que se tiene a la historia en un sitio y en otro. Y ahí, tengo que reconocerlo, tengo mucha envidia ajena de los ingleses. Escucha, y después, lo que a mí me llamó la atención fue la generosidad de… La caballerosidad que enteraba en la época, lo más sorprendente de la historia. Como dice, como le escribe, le contesta don Antonio a Nelson, considero hermanos, después de finalizar el combate, esto ya ha terminado, son mis hermanos y hay que ayudarlos, pues se les ayuda. Sí, 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 no son casos únicos. Son casos que se repiten. Yo recuerdo el ataque inglés a La Habana, que fue unos años antes, y ahí sí lograron tomar La Habana una batalla durísima, con un general español allí defendiendo hasta el último hombre, el Castillo del Morro, el que defendía La Habana. Y los ingleses, su cadáver lo trataron con honores militares, reconociéndole la heroicidad, la valentía, eso, reconociéndole su valor, cosa que es muy de agradecer, que es muy meritorio reconocer el valor, el mérito del adversario. Y en este caso, la humanidad de los españoles fue manifiesta. Creo que una cosa es reconocer el valor, como por ejemplo hicieron los, en la Primera Guerra Mundial, reconocieron el valor y el coraje del varón rojo. Sí, exactamente, al varón rojo. No, no, pero es que los de Tenerife, y coño, les invitas, después de una pelea de estar ahí, les invitas a comer, les haces de los curas, les das suministros para decir, pero lo más irónico es decir, toma, y ahora llevas la carta a mi rey, para decir que se hemos derrotado. Fue 100 años antes de que se creara la Cruz Roja. La Cruz Roja se creó a mediados del siglo XIX en la Guerra de Crimea, y para eso faltaban 100 años, para que existiera una especie de legislación de leyes de la guerra, decir, oye, a los prisioneros no se les mata, exactamente, a los heridos, sean del ejército que sean, se les cuida, se les atiende, que para eso son heridos, y este hombre, pues, se adelantó. Pues muy bien. Una historia muy bonita. Es uno que a lo mejor deberíamos añadir a nuestro No me cuentes biografías, lo que pasa es que no lo has tratado como una biografía, como tal, es más la... No, es la batalla, ha sido más la batalla. Es un hecho, más que nada. Bueno, que nuestro programilla No me cuentes biografías, el de los sábados, el que tenemos también. Ahí va, ahí va. Esta semana te vas a oír, porque tú los oyes después, ¿no? Yo sí, yo los escucho después. Estamos con las Leonores, el otro día pusimos a Leonor de Aquisgrán, de Aquitania, perdón, de Aquisgrán, es que me acordaba de una canción de La Trinca, del obispo de Aquisgrán, y esta semana vamos con Plantagenet, Leonor de Plantagenet, su hija. Y muy prontito, muy prontito, uno que te gusta mucho, uno que se cayó de un avión y no se hizo nada. Ese, ese hombre, ese hombre es mi ídolo. No me conobres. Al que me hice. No me conobres, macho, que... Ese tocará la semana que viene, así que os lo recomiendo, que lo oís. Un para-serie. Bueno, ¿os habéis pensado de qué queréis que os hable? ¿Os lo recuerdo? Pues recuérdanos luego. Venga, tengo deporte, hoy tengo, lo traigo fresco, deportes, curiosidades deportivas. Unas poquitas, seis o siete, lo que ha pasado a lo largo de la historia, que tiene muchas curiosidades. Y alguna cosa más. Montañas, historia de los nombres, de las montañas más importantes del mundo. ¿De dónde vienen los nombres y la etimología de cada una de las montañas más importantes del mundo? O curiosidades de la ciencia y de la biología. Yo estoy, yo opto por las curiosidades de la ciencia. Venga, Joaquín. Venga, me voy a sumar. Yo iba a decir el deporte, ya que hoy, bueno, ayer se celebró la final de la Copa del Rey. Es curioso porque todavía no sabemos el resultado. Y eso que fue ayer. No vamos a hacer spoiler a lo que... Pues si alguien no lo ha visto. Venga, me voy a sumar al tema de las curiosidades de la ciencia. Curiosidades, pues os van a gustar. Tengo unas cuantas. Y bueno, de estas maneras, el deporte no te preocupes, que lo voy a traer en próximas ocasiones. Y las montañas... Cuando sepamos el resultado. Bueno, pues vamos con ¿Qué queréis que os cuente? Curiosidades, lapsus y errores de la ciencia. La historia, que es de Gregorio Doval. Es muy recomendable. Es un libro que se lee de estos muy facilitos. Que tiene muchas, muchas, muchas cosas de culturilla y de cosas interesantes. Y va haciendo apartados. Entonces, en uno de los apartados se llama eso, ciencia y curiosidades científicas. Y hay muchas cosas. Unas son más de risa, otras son más inquietantes, otras son más de, pues eso, la propia curiosidad. Por ejemplo, y por empezar, que ya os he hablado de él, el caso del ornitorrinco. El ornitorrinco, que como todos sabéis, se llama en latín, ornitorrincus anatinus. ¿Lo sabías tú de sobra? No, lo sabía. En el dominio popular. Vamos. Tal es del metro y nos hablas de otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que el ornitorrinco parece que está hecho como un puzle, ¿no? Porque tiene rajones de muchos animales. Es una cosa muy curiosa. Si nos vamos a las creaciones, Dios dijo, a ver, me sobra esto, me sobra esto, me sobra esto. Cuarto y mitad de esto. Bueno, pues la historia es que cuando llegó el primer ejemplar a Gran Bretaña, al Museo de Historia Natural de Londres, llegó muerto, claro, evidentemente. Los científicos se pensaron que les habían tomado el pelo, que era un fraude, que era una cosa que habían montado un cazador, un taxidermista. Sí, la verdad que sí. Se había liado allí y dijeron, ¿verdad, estos cómo los voy a liar y los voy a coger? Así que, bueno, fue enviado en 1799 desde Australia, que es donde vive el ornitorrinco, por un capitán que se llamaba John Hunter, Juan Cazador, para los amigos, y se lo mandó al profesor George Howe. Entonces, lo primero que hizo este profesor fue sacar unas tijeras y tratar de descoser el pico y las patas, porque claro, un animal con pelo, con pico y patas... Descoser. Intentar buscar las costuras para descoserlo, para desempaquetarlo, nada más que desempaquetarlo, ya dijo, esto es una falsificación y hay que descoserlo. De tal manera que hoy en día, que el ejemplar se conserva en ese Museo de Historia Natural de Londres, pues todavía tiene los picotazos de la tijera de cuando lo intentaron desmontar. Así que, bueno, pero ahí no queda la cosa, que la cosa tiene más miga, porque, bueno, es que este bicho incumple todas las leyes de la taxonomía conocidas, porque tiene piel de nutria, cola de castor, tiene pico y patas de pato, y tiene espolones venenosos como los gallos. Entonces, pues bueno, esto no podía ser. ¿Espolones venenosos? Sí, sí, tiene unos espolones. ¿Sabes que a los gallos de pelea...? Bueno, los gallos tienen un espolón. Sí, sí, sí. Y a los de pelea incluso les ponen unos con punta de veneno para que cuando piquen... Y metálicos, además. Bueno, pues los espolones que tiene el ornito rico son además venenosos. Joro, eh. Y además, por ejemplo, es un animal que da de mamar a sus crías, pero no tiene pezones. La leche supura por la piel. ¿Supura por la piel? Sí, sí, sí. Así que digamos que en tu piel supura leche y las crías lo lamen. Oye, pues es curioso. Ese dato no lo sabía yo. Sí, sí, sí. Y además... Tampoco sé muchos datos que de los ornito rico. Pone huevos. Y esto, que no se había visto nunca, pues cuando se intentaron decir oye, que yo creo que este bicho pone huevos y las crías salen de huevos. Pues claro, hubo una carrera por ver quién podía descubrir si era verdad que ponían huevos o no. Así que todo el mundo se fue pues para allá, para Australia, para los sitios... Y un tal William Cadwell, un doctor de zoología, vio por primera vez a un ornito rinco hembra poner un huevo. Entonces, se cogió, salió corriendo a la oficina de telégrafo más cercana y envió a Londres un mensaje que decía monotremas ovíparos, óvulo meroblástico. Es decir, el monotrema... Que es verdad que pone huevos. Ahí estaba la... Hay que dar eso. Bueno, pues mira, tengo otra. Esta es muy curiosa. Esta es de barcos. Sí. Esta es de barcos demasiado... Barcos demasiado grandes, veréis. Había una firma constructora italiana que se llamaba Intermarine que tenía un astillero en el curso bajo del río Magra, en el puerto de Armegli, en Italia. En 1981, en el siglo pasado, no hace mucho, firma con el gobierno de Malasia un contrato, un suculento contrato por el cual iba a construir los cascos de un dragador, que es un bicharraco ya bastante serio, que va limpiando los puertos, y cuatro lanchas por un total de unos cinco millones de euros. Claro, estos que estaban acostumbrados a hacer barquillos más pequeños, pues dijeron, esta es la nuestra. Bueno, pues nada, pues... La empresa pega el pelotazo y, bueno, pues se ponen manos a la obra, son... La verdad es que funcionan muy bien, los sacan los barcos enseguida, los terminan enseguida, y entonces se dan cuenta que el astillero está, como os he dicho, en un río y que antes de salir al mar hay un puente por el que los barcos no pueden pasar, porque el puente está más bajo que el tamaño del casco de los barcos. Un ligero error de cálculo, tampoco. Así que allí tenía la empresa los barcos hechos y no los podía sacar al mar para llevarlos a Malasia, que se los había comprado el gobierno de Malasia, porque el puente no podía... no se podía pasar por debajo del puente. ¿Qué dijo la empresa? Bueno, pues me dejáis que rompo el puente un poquito, el puente de la Colombiera, que así se llama, y luego ya lo arreglo, pero por lo menos déjame sacar los barcos del río. Bueno, pues nada. Pues no, el consejo de la zona de Ameglia le dijo que el puente no se rompía y que los barcos quisieran con él y que los que quisiera, pero... Así que llevaron los barcos hasta donde pudieron aguas arriba y los tuvieron que sacar por tierra. Así que el negocio... El pingüe negocio de 5 millones de euros se les fue a la porra porque no podían sacar los barcos por el puente. Bueno, y aquí tengo el experimento más lento de la historia. Tú imagínate que se te ocurre, tú eres científico y dices, voy a intentar hacer un experimento para ver qué es lo que pasa. Y se te ocurre, por ejemplo, lo que se le ocurrió a este hombre. Tenía un... Es un científico de la Universidad de Queensland en Australia que tenía un líquido de alta viscosidad. Parece mentira, pero hago experimentos también, ¿eh? Pues bueno, pues este apúntatelo que todavía llega a su tiempo. Se llamaba Thomas Parnell. Entonces, cogió y en un embudo vertió ese líquido que era muy viscoso. Imaginaos, una cosa pasta, 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 viscoso, viscoso, viscoso. Y trataba de calcular el tiempo que tardaba en fluir gota a gota hasta llegar al suelo. Imaginaos, si fuese agua, un embudo goteando cuando tardaba pues este líquido resultó que era todavía más viscoso de lo que se esperaba y de hecho, el hombre... No caía ninguna gota. Pues mira, el hombre murió en 1948 y solo habían caído dos gotas. Había empezado en 1927. De hecho, a día de hoy sigue el experimento. Han caído más gotas. Mira, en diciembre de 1938 cayó otra. En febrero de 1947, bueno, esas son las dos que habían caído primeras. La tercera cayó en abril de 1954. La cuarta en 1962. La quinta en 1970. La sexta en 1979 y la séptima en 1988. Ha habido más. Una octava, una novena. ¿Sabéis qué ha pasado? Sobre todo con la octava. No sé si la novena ya han cogido. Que nadie jamás ha visto decaer una gota. Y fíjate que ahora ya tienen cámaras. Pues en la última las cámaras estaban rotas y no lo pudieron coger. Y entonces, se me ha ido un poco la cosa. ¿En qué consistía el experimento? En ver cuánto tardaba en caer esa cantidad de fluido para calcular la viscosidad que tenía. Pues yo creo que ya deben de haberlo calculado. Bueno, se calcula que queda sustancia suficiente para que siga cayendo hasta cerca de 100 años más. O sea... Imagínate que se ponen con las espalazitas de una cueva que eso es... Cada mil años te cae una gotilla. Madre de Dios. Tiene que estar allí para verla. Bueno, pues esa era otra. Tengo más. Mira, la estación de Atocha, nuestra estación de Atocha. Esto es un cúmulo de errores porque en 1988, estamos hablando de la última remodelación que hubo. Esta casi, la que conocemos como está ahora, pues se remodeló toda la estación ferroviaria. Si os acordáis antes, pues era una estación muy amplia. Sí, sí, sí. Bueno, pues tres días antes de la inauguración, el tren que lo inauguró, que era un trayecto de Atocha-Chan Martín, se llevó por delante una señal indicadora del semáforo que estaba colocado demasiado cerca de la vía. Eso para empezar. Tres días antes de la inauguración. Pero bueno, pero eso fue el presagio. Porque luego resulta que el primer talgo, Madrid-Cádiz, que recaló en la nueva estación, pues tres vagones se quedaban fuera de la estación. No cabía. Como la recortaron, no cabía. Pues bueno, pero más a las pocas semanas, algunos vagones de los trenes nuevos rozaban en los salientes de los andenes. Así que tuvieron que limarlos para entrarlos. Se les olvidó poner teléfonos públicos. Cuando la gente llegaba a Atocha no sabía, porque entonces no había móviles todavía, no sabía dónde tenía que llamar ni cómo podía llamar por teléfono para decir que había llegado o para pedir un simple taxi. Y el suelo de granito se empezó a deteriorar porque la calefacción que habían puesto, que era por debajo del suelo, lo estaba destrozando. Total, que a los 6.350, millones de pesetas, entonces, ¿qué costó? Se tuvieron que añadir por lo menos 30 o 40 millones más para remendar errores que todo era... Pero eso siempre pasa. A las prisas y a las faltas de previsiones. Eso siempre te dan un presupuesto. Yo creo que pasa en todos los sitios menos a mí. Yo doy un presupuesto y siempre digo pues ala, venga, yo te lo respeto. Es que manejar el dinero que no es tuyo es muy fácil. Y tú dime, mira, me vas a dar este contrático pero luego ya en esto le añadimos un poquito más que se va a romper esto y se va a romper lo otro y eso es muy español y muy indecente entre otras cosas porque si tú das un presupuesto y le ganas el concurso a otras personas que lo tengan... Es para respetar ese presupuesto, claro. Para luego añadir sobre todo eso. Así que bueno, pues esa es nuestra estación de Atocha. Pero bueno, voy a subir un poquito a la música. Espera. Hacemos la pausa. Que también cometió errores por ejemplo el que descubrió Urano, nuestro planeta Urano, el que está ahí, fue el astrólogo, astrónomo, perdón, William Herschel en 1738. Nació y murió en 1892. Bueno, pues cuando descubrió el planeta se creyó que era un cometa. No es un planeta, es un cometa que pasa por aquí y diría, bueno, pues ha descubierto un cometa y bueno, a los seis años dijo, no, no, espera, escucha, ¿qué? Que esto está aquí y es un planeta. Pero es que además, dice, no, no, pero es que además hay seis satélites alrededor. Falso. Solamente había dos de los seis satélites, Titania y Oberon, las dos mayores y los más distantes. Los otros eran cuatro estrellas que estaban detrás y que le ha judido. Es que tan lejos es muy difícil. Así que sí, ya te sierran gordos esos errores. Bueno, pues oye, este es muy curioso. No sé si lo conocéis. La historia del bolígrafo y la NASA, los astronautas, ¿os suena? No. Me suena, me suena. No desveles el final. Vale. Bueno, pues mira, cuando empezaron los viajes espaciales a la Luna, en fin, cuando se empezó a lanzar astronautas para arriba, pues claro, los astronautas tenían que apuntar las cosas, llevaban sus libretas, llevaban... Entonces, con gravedad cero, igual que si pones un bolígrafo boca arriba, los bolígrafos no escriben porque la tinta, al no tener gravedad, no enganchan la bolilla. Se queda en suspensión. Se queda en suspensión. Entonces, ni los bolígrafos ni las plumas funcionaban en gravedad cero. Entonces, la NASA, que los tíos ahí, los americanos, dijo, venga, a ver, ¿qué empresa nos va a solucionar esto? Contrataron una empresa que se llamaba Andersen Consulting, que hoy es Accenture, y los expertos se dedicaron, esto es cierto, no estoy contando, 10 años y 12 millones de dólares a estudiar el problema del bolígrafo. Finalmente, consiguieron desarrollar un bolígrafo, eso sí, capaz de escribir en gravedad cero, cabeza abajo, debajo del agua y prácticamente en cualquier superficie, incluyendo el cristal, y a temperaturas inferiores a cero grados. Y a más de 300, es decir, se gastaron 12 millones de dólares. Los rusos, mucho más prácticos, dieron a sus astronautas y les dieron un lapicero. Los americanos suelen ser un poco así, ¿eh? Que no les pese a las cosas, que no les pese a las cosas, ¿eh? Bueno, pues, ya que estamos con la NASA, este es el del bolígrafo, yo es que sí lo conocía, y así me ha estado, y no, claro, esto está, el bolígrafo no pinta, macho, ¿cómo no vamos a apañar, macho? Es que es un lío esto. Pues los rusos le he tomado un lapicero. Toma un lapicero. Le he tomado un lapicero. Bueno, pues hablando de la NASA, el 22 de julio de 1962, los, eh, Estados Unidos, la NASA manda al Mariner 1, un cohete espacial, que iba rumbo a Venus. A los pocos tiempos de lanzarlo, no es que explotase por él, no, es que lo tuvieron que explotar, lo tuvieron que reventar, lo tuvieron que destruir, porque tenía un desvío que no se podía corregir, es decir, no iba a Venus, se iba desviando, 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 y para que no hubiese problemas, lo tuvieron que destruir. Se abrió una investigación y se llegó a la conclusión que el desvío se había debido a un error en la programación de los ordenadores. En los ordenadores faltaba, fijaros, un guión ortográfico en una de las secuencias. Joro, ¿vale? Por ese guión perdieron 18,5 millones de dólares de la época. ¿Por un guión? Por un guión en la programación. En la programación. Madre mía. Bueno, aquí tengo una muy curiosa, que hay dudas sobre su veracidad, y es que en el siglo XVIII el zar ruso Pedro I Alexeyev, el Grande, compró por 30.000 florines una colección de especímenes de un naturalista y un embalsamador holandés que se llamaba Frederiks Riks. Había unos 1.300 ejemplares de todo, fósiles, rocas, plantas, embriones, fetos, humanos incluidos, animales, etc. Estaban todos en perfecto estado de conservación, entonces en cuanto lo compró dijeron, bueno, venga, tráetelos para acá, para Rusia, que los vamos a poner aquí. Bueno, pues desgraciadamente cuando el barco donde los traía llegó a San Petersburgo, la colección estaba prácticamente deshecha. Y es que los ejemplares venían conservados en brandy, en coñac, y los marineros se habían bebido. Los ingleses tienen una muy buena en un cerco que hicieron, en un ataque que hicieron a Cádiz, la liaron menuda, por ejemplo, en pleno cerco, llegaron sin suministros y se encontraron las bodegas de Jerez. Sí, yo creo que la hemos cortado alguna vez, sí, sí. Y salieron a cuatro patas, claro. Bueno, pues tengo otra. Mira, para que veáis que los genios también se equivocan, hay un error muy conocido de Einstein que consiste en lo siguiente. Vamos a ver. Albert Einstein, que todos conocéis, publicó su famosa teoría de la relatividad en 1917. Antes de publicarla, preguntó a los astrónomos de entonces si el universo estaba o no en expansión, si el universo se extendía o no se extendía, porque dependiendo de eso, los cálculos de las ecuaciones podían variar. Entonces, los astrónomos le dijeron que no y Einstein introdujo en sus cálculos una, entre comillas, constante cosmológica que, bueno, pues que era la que hacía que todas las ecuaciones funcionasen correctamente. Doce años más tarde, en 1929, Hubble, el que da nombre al telescopio espacial, descubrió mediante observaciones que el universo estaba en expansión, efectivamente, que sí que se expandía, o sea, que Einstein había cometido un error al incluir esa constante. Einstein llamó a... Pero bueno, cometió un error no por él, sino por los otros que le dijeron que no... Claro, entonces, a partir de entonces, Einstein llamó a eso su error, el error, el mayor error, mi mayor error, fuese. Pero no queda ahí la cosa porque en 1922, un matemático y meteorólogo ruso, Alexander Friedman, descubrió una de las primeras soluciones cosmológicas de las ecuaciones de la relatividad, la correspondiente a esta de la Universidad de Spaniel, y se dio cuenta que Einstein no había cometido solo ese error, sino que en los cálculos, en las ecuaciones que habían dado esa teoría de la relatividad, en un momento, divide por cero, algo que está prohibido en matemáticas, con lo cual, Einstein también se había equivocado en los cálculos. O sea, que al final se equivocó. Al final se equivocó, de verdad. Bueno, y os dejo con un último, uno... Todos somos humanos. Uno muy inquietante, vais a ver, y ahí... En el siglo XIII, el emperador del sacro imperio romano germánico, Federico II, un rey que vivió un emperador entre 1194 y 1250, hablaba, este emperador hablaba cuatro o cinco lenguas. Entonces, como era muy curioso, quiso saber qué idioma hablaría un niño que no hubiese oído nunca hablar a nadie. A ver, ¿qué pasa? Si un niño no oye nunca hablar a nadie, ¿cuándo empieza a hablar? ¿Qué idioma hablará? Entonces ordenó que a un grupo de niños abandonados en un hospicio, que no tenían padre ni nada, que les fuesen entregados a cuidadores distintos, pero que nunca les hablasen ni que le hiciese ningún ruido ni gesto expresivo ni afectuoso. Coño, pues nada, no van a decir nada. ¿Sabes qué pasó? Que todos los niños del experimento murieron. ¿Murieron? Murieron. Curioso, es curioso. ¿Es así? ¿No se pudo demostrar qué idioma hablaban? ¿Pero murieron a qué edad? Pues no se sabe, pero vamos, de niños tampoco pudo tardarse esto mucho cuando dijeron, venga, a ver qué... O no llegaron a preguntarles qué idioma hablaban porque fueron muriendo por el camino. No se especifica aquí cuándo murieron, pero ya está. luego tengo un último, te he dejado ahí... Me has dejado como cuando lo de tu tío o no sé quién disparó a no sé quién. Tienes que investigar ese experimento. Sí, hay que sacarle ahí... Mira, tengo un último artículo aquí, una última curiosidad, que tiene que ver, mira, con la cerveza que estoy viviendo que se llama Cerdos Voladores, una cerveza catalana de Barcelona y con una cosa de la que ya hemos hablado que ahora os desvelo y es que, vamos a ver, estamos en Bulgaria, 1910, entonces hay un censo que cuenta la cabaña de cerdos. En Bulgaria, pues había, igual que en España, igual que en todos los sitios, la gente criaba su cerdico y, bueno, pues lo tenía para comer, claro. Entonces... A ver, no para pasearle por el pueblo. Sí, bueno, en algunos sitios se paseaba pero luego se lo comían, en San Antón. El 1 de enero de 1910 en Bulgaria se cuentan 527.311 ejemplares de cerdos. Diez años después, el 1 de enero de 1920, más del doble. Entonces dices, bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Si tienes 500.000 y tienes que matar como mínimo a la mitad porque te los tienes que comer y tendrás que dejar uno para criar o dos, es imposible que en 10 años hayamos duplicado la cabaña de cerdos. Entonces aquí, bueno, pues estuvieron buscándole explicación y se dieron cuenta de una cosa. En este periodo de tiempo, Bulgaria había pasado del calendario juliano al calendario gregoriano. Así que el 1 de enero de 1910 que cayó después de Navidad, resulta que la gente ya había matado a los cerdos, es decir, que seguramente si había 500.000 había matado otros 500.000. Mientras que el 1 de enero de 1920 vino antes de Navidad y resulta que todavía los que tenían que matar no estaban muertos. Con lo cual, se descubrió que la aplicación del calendario había modificado también las estadísticas. Curioso. Muy curioso. Bueno, pues... Pero a mí lo de los niños estos de... Claro, porque ha habido gente, ha habido niños que, bueno, que por cualquier accidente o lo que sea, lo han criado manadas de lobos, sí. Pero claro, esos emitirían sonidos o gruñidos o... Claro que sí, que como si no tenían ninguna deficiencia, el niño tiene que pensarse de alguna manera, pero sin hablar ni nada, o sea, que el niño se muera. También las condiciones en el siglo XIII son las que son, que estamos hablando del siglo XIII. Claro. Sí, pero qué casualidad que se murieran esos. Sí, sí, sí. Y no se murió el emperador. Claro. Bueno, pues esas eran nuestras historias de hoy, nuestras curiosidades. Me ha gustado mucho. Que bueno, pues están ahí y que lo recomiendo. Curiosidades, lapsus y errores de la historia de Gregorio Doval. Así se llama el libro. Pues muy bien. Joa, decimos algo de las redes sociales, que yo estoy muy contento. En YouTube tenemos ya 220 seguidores. Somos unos machotes, unos machotes exagerados. Vamos subiendo poquito a poco. Vamos subiendo como la espuma. El goteo diario de suscriptores está, pues ya digo, no es constante, no cesa. Hasta nos copian en iBooks y todo. Sí, sí. En iVox. Es verdad, es verdad. En iVox. En iVox. En iVox. Bueno, nos copian el nombre, sí, bueno, pues está bien también. Hay que poner, pero no podemos dar nuestro nombre y dar a que se confundan. Hay que poner original. Vale, vale, te lo copio. Vale, luego ya lo ponemos. Bueno, pues cuéntanos, Joaquín, redes sociales. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Damos un repasillo en nuestras redes sociales. Arrancamos con el Facebook. Nuestro muro no me cuentes historias. Ahí donde vamos subiendo los enlaces tanto del programa este, el no me cuentes historias como el chiquitín, el de no me cuentes biografías que emitimos los sábados. Tenemos también nuestra cuenta de Twitter, arroba no me cuentes onda. Tenemos el canal de YouTube que como decía Rafa vamos subiendo como la espuma donde es básicamente este mismo programa pero con fotos de la temática que vamos tratando. Y que nos queda también Spotify. Spotify también otro canal pues si te resulta más sencillo y ya tienes la aplicación pues no te tienes que bajar ninguna ninguna otra y poder escuchar nuestros programas donde mejor te convenga. Simplemente buscas no me cuentes historias con el logo este de la rosa de los vientos que tenemos para que no nos confundan. Y luego en e-books pues los dos canales que tenemos el de no me cuentes historias y no me cuentes biografías es que el chiquitín el de no me cuentes biografías es un goteillo cada semana cada semana va subiendo poquito a poco igual que el otro el de no me cuentes historias y ya tenemos un volumen claro 86 programas con este 87 por lo cual nos ponemos muy 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 contentos somos unos machotes somos unos machotes en el facebook ya llegamos casi a los 1100 seguidores madre de dios querida porque claro mucha de la culpa de las subidas en ibooks y en youtube y en spotify es porque la gente entra en facebook y lee y comenta y se engancha y le llama la atención exactamente lo comparte y a partir de ahí pues se desconoce más el facebook es como una ventana para viejas por eso yo no tengo yo soy la vieja alvinillo no me pierdo una pero bueno bueno vamos con el real de 8 venga venga pues voy a ponerte tu hino de los tercios aguanta media segundos y nos vamos a escuchar historias sobre monedas tú me avisas bueno pues como decíamos estamos hablando de una moneda que dio mucho de sí nuestro real de 8 como que tres siglos dio de sí esta moneda el real de 8 es la moneda de plata que estuvo pululando por el mundo y fue la no solamente pululando sino que fue la base de la de los intercambios comerciales del mundo pues desde que se empezó a fabricar prácticamente a principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX esos son tres siglos de prácticamente dominio del mercado monetario del comercio mundial para que luego digan que los españoles no hemos hecho nada ni hemos influido en el mundo ni nada es lo que me lo que me llama la atención porque a ver monedas importantes ha habido antes y después de la nuestra ha habido ha habido muchas pero para que que se vea que España no ha sido un país que no que no hemos sabido hacer nada más que guerras y y la cruz de la de la santa inquisición no no por Dios aquí se hizo una moneda de tal valor con tal fidelidad que fue eso la que rizió y sirvió de referente al comercio mundial es una moneda que nació como digo a principios del siglo XVI los reyes católicos entre las montón de entre montón de cosas que hicieron en el 1497 después de tomada granada ya más tranquilitos pues hicieron una pragmática la pragmática de medina del campo y esto fue una serie de leyes de normas sobre tema monetario sobre sobre el tema de los dineros de las monedas que había que acuñar como había que acuñarlas con su aleación con su peso pues recogieron parte de la de la tradición de las monedas medievales y las reorganizaron en la edad media venían una serie de monedas por ejemplo en el caso del oro venía en España y en Europa dominaba lo que era el ducado veneciano venecia era una una potencia comercial dominante en aquel en aquel momento y su moneda de oro se llamaba ducado y España hizo una parecida en la época de los reyes católicos Carlos V sacó una moneda de oro parecida a imitación que se llamó el escudo y luego Felipe II lo cambió a la onza esa era la línea del oro y luego los reyes católicos empezaron las normas para hacer una moneda de plata que se desarrolló con los reyes y eso principio el primero con los reyes católicos y después con Carlos V y este se le llamó el real de A8 el real que también se le llamó el peso duro o el duro o la piasta tiene un montón de un montón de nombres su equivalente y eran de plata y eran de plata exactamente en aquel momento y esto ha durado prácticamente hasta el siglo XIX había dos sistemas monetarios el oro y la plata entonces os digo digamos que en la moneda la monarquía hispánica la plata era el real de A8 y el oro era la onta que luego pondría Felipe II pero eso venía también de atrás este real de A8 se inspiraba en otras monedas que había sobre todo en Alemania que era un gran productor de plata en Europa en Alemania y tenía una moneda que se llamaba el Talens que fue luego cuando el hermano de Carlos V Fernando I de Austria fue el que lo hizo moneda del imperio austrohúngaro de los austrias pero de los emperadores Habsburgo de la parte de Austria no de la parte de España nuestro real de A8 se creó con un peso de 27 gramos y con una grandísima pureza un 93% de pureza de plata eso es gran parte de lo que le daría su valor y que a lo largo del tiempo se mantendría esa pureza y eso es lo que le dio realmente su fuerza eran 25 gramos y medio de plata pura su valor eran 8 reales por eso se llamaba real de A8 dos reales de A8 equivalían a un escudo de oro más o menos las equivalencias no te puedes hacer una regla fija porque las equivalencias van cambiando a lo largo del tiempo sobre todo porque la mayoría de las monedas van cambiando la aleación esta riqueza esta pureza que tiene el real de A8 en el resto de monedas la van perdiendo y van variando esto es lo que es lo que las hace más inestables lo que luego provoca movimientos de inflación unos movimientos muy grandes de inflación que hubo sobre todo en el siglo XVII porque todavía no se controlaba bien económicamente que suponía la inflación ni cómo manejarla pero el real de A8 los reyes españoles mantuvieron su pureza y es lo que la hizo ser un referente a nivel mundial porque el real de A8 es la base de un montón de monedas del mundo empezando por la más importante por el dólar estadounidense el dólar canadiense todos los pesos de los países americanos están basados en el real de A8 el peso filipino está basado en el real de A8 y a cabo todos los países que tuvieron relación con España que pertenecieron en algún momento a la monarquía española incluso la China el tal chino el yen japonés vienen del real de A8 están hechos a imitación del real de A8 se daba la circunstancia de que esta moneda la cogían otros países y le ponían un sello encima la vamos que dicen la están falsificando no lo que la están haciendo es otro país coge la pone el sello con su escudo encima y ya ha fabricado su moneda y una moneda como os digo de gran calidad en Estados Unidos por ejemplo fue moneda legal hasta 1857 cuando ya no se producía porque el real de A8 cuando acaba pues cuando acaba cuando perdemos la relación con América cuando se independizan sobre todo México y Perú en 1825 es cuando acaba la presencia española en América continental en la batalla de Ayacucho ahí España ya pierde el control de las minas americanas entonces se deja de producir ese real de A8 se supone que tendría que haber desaparecido muertos no era tal su fidelidad la gente confiaba tanto en esa moneda que siguió circulando porque los estados habían estado aprovisionando de reales de A8 de esa moneda y os digo fue el curso legal en Estados Unidos hasta 1857 Estados Unidos cuando nació a finales del siglo XVIII en su independencia no tenía moneda incluso antes cuando eran las 13 colonias inglesas la moneda que circulaba no era la libra esterlina era el real de A8 español eso a los ingleses le tuvo que joder un montón les tuvo que doler mucho y ahora te digo una anécdota que les tuvo que doler más todavía a ver ¿por qué circulaba en Estados Unidos? porque era más fácil conseguir ese real de A8 de España hacíamos frontera con Florida en México estaba al lado que cruzar el Atlántico con un barco cargado de monedas desde Londres entonces simplemente por proximidad era más cercano pues hay una una anécdota que me he encontrado es que en el siglo XIX ya muy avanzado el siglo XIX los británicos compran a los chinos Singapur Singapur es una ciudad ahora es una ciudad independiente es un país independiente Singapur está al final de la península de Malacca allá abajo cerquita de las Filipinas Indochina al lado de la India por ahí y se la compran a los chinos y les van a pagar en libras y los chinos le dicen que no que no quieren libras que quieren reales de A8 españoles y les cobran un alquiler de 2.300 reales de A8 al mes de por vida no sé cuánto acabaría ese contrato reales de A8 no libras esterlinas los ingleses se la tuvieron que tragar se tuvieron que comer sus guineas sus chelines sus libras esterlinas y conseguir por ahí reales de A8 españoles porque era la moneda aceptada en Oriente Medio no me levanto y aplaudo no me levanto y aplaudo pues no sé por qué porque está sentado en Oriente Medio en Extremo Oriente China China ha sido la gran olvidada siempre la historia que estudiamos es una historia bastante europea la historia de España la historia de nuestros vecinos los países europeos China a partir del siglo XVI en el mundo fue la que revolucionó porque era el gran acaparador de plata de moneda de moneda de plata el otro gran productor de plata era Japón pero no era suficiente con la producción japonesa sino que cuando los españoles llegaron a Filipinas y llegaron con sus monedas hechas en Perú y en y en México con sus monedas de plata China vio el cel abierto y todos los intercambios comerciales el mantón de Manila que traíamos desde China a través del galeón de Manila desde Filipinas a México y de México a España eso había que comprarlo en reales de 8 porque era la única moneda que aceptaban los los chinos entonces eso hizo que esta moneda estuviese fuese la primera moneda mundial universal estaba exactamente porque estaba España estaba en Europa estaba en América los tercios se les pagaba con esta moneda y rodaba por toda Europa América por supuesto y en y en Asia con por el comercio a través del galeón de Manila en África también porque teníamos nuestras posesiones y porque Portugal fue parte de la monarquía hispánica con Felipe II entonces también se distribuía el real de 8 por ahí otra una línea de comercio menos estudiada menos conocida es la que iba entre Paraguay y Brasil Paraguay dentro de la órbita española Brasil dentro de la órbita portuguesa porque Paraguay está al lado de Bolivia y que está en Bolivia el Potosí las minas del Potosí es el Potosí es una montaña de plata es increíble lo que lo que se descubrió lo que se descubrió allí se descubrió en el año a mediados del siglo XVI mil quinientos cuarenta y tantos se descubren las minas del del Potosí que son montañas enteras de mineral de plata ese descubrimiento casual hace que una vía de comunicación sea ese galeón de Manila y otra vía de comunicación sea a través del Paraguay del río de la plata con Brasil y de Brasil se extiende a todos los territorios portugueses entonces por eso es la primera moneda a nivel a nivel mundial esta moneda tiene la a ver España se lo curró se lo trabajó porque la monarquía española del siglo XVI otra cosa no tendría pero muy organizada y que era como digo nuestros reyes católicos que siempre lo vemos conquistando conquistando Granada también fueron capaces de hacer unas leyes monetarias en esta pragmática de Medina del Campo donde ya os digo no solamente decían bueno pues ahora quito esta moneda y pongo otra eso se hacía por una razón de ser monetaria para potenciar la economía es que no solamente eso sino que desarrollaron las secas ¿qué son las secas? las secas es donde se fabrica la moneda y hacen una normativa de qué seca de qué fábrica hace qué tipo de moneda y cómo se tiene que hacer esa moneda y cómo se regula los controles que tiene que haber y por ejemplo el Real de A8 solamente se hace en la seca de Segovia y en América solamente se hace en la seca de México porque a los 10 años de haberse ya descubierto bueno conquistado el imperio azteca Hernán Cortés ya se hace con los aztecas se crea la audiencia de México el virreinato de la nueva España se está instalando una azteca allí para fabricar moneda las fábricas de moneda en América van a ser un poquito más toscas según vayan pasando los años los siglos se van mejorando las técnicas de fabricación al principio es un simple golpetazo en un cacho de plata donde se imprime el sello del rey el escudo el escudo real eso se irá poquito a poco irá mejorando con el tiempo y hasta llegar a las monedas actuales ya en el siglo XVIII ya tenemos unas monedas muy 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 parecidas a las monedas actuales con su muy bien hechas muy bien muy redonditas las anteriores tienen muchos más más defectos porque es de una fabricación mucho más mucho más tosca pues en en estas minas del Potosí tampoco se descubre la plata pero esa plata hay que trabajarla bien y aquí se produce en estas minas la mayor revolución minera que se ha producido en la en la historia y es que los españoles descubren que tengo que buscar algún personajillo por ahí para luego contar su historia y subirle a a nombre de fuentes biografías algún algún minero algún ingeniero español de minas descubren que con el mercurio el mercurio es capaz de limpiar la plata la plata salía con muchas impurezas directamente de la tierra sale con muchas impurezas entonces había que calentarla mucho para fundirla y tratar de quitarle esas impurezas aun así no se termina de conseguir es un es un proceso caro porque el consumo de material lo hace para para llegar a los grados de fundición lo hace caro entonces los españoles descubren que el mercurio producido en las minas de Almadén Ciudad Real se utiliza lo van a utilizar en un proceso que se llama la amalgama un proceso minero en el que la plata se mezcla con el mercurio se le deja reposar un tiempo luego se funde y se consigue una plata de extrema pureza y a la vez se puede recuperar parte de ese mercurio lo que reduce muchísimo muchísimo los costes y se consigue una plata muchísimo más pura esto si hilamos un poquito quienes están Rafa por ejemplo cerca de cerca de Almadén en Almagro porque decimos Leche porque en Almagro hay un pedazo teatro de teatro de comedias de Almagro y que palacio hay allí de unos señores muy importantes y los fúcares los fúcares exactamente o los fúger en alemán porque eran los banqueros de Carlos V no se instalaron en la corte se instalaron cerca de las minas de Almagro que fue el precio que tuvo que pagar Carlos V para que sus banqueros los fúger le prestaran dinero para todas las mil y un guerras en las que en las que se vio metido y ellos viendo el negocio que pidieron darnos las minas de Almagro que son fundamentales para la extracción de la plata y los vamos a trabajar en régimen de monopolio se hincharon a ganar dinero por eso se instalaron en Almagro al lado cerca de Almadén Almagro tuvo en su momento universidad su teatro una ciudad pero si en medio de la mancha es poco más grande que Santa Cruz tampoco tampoco tiene tanto misterio que hay aquí pues la residencia de estos fúcares de estos grandes banqueros de Carlos V que realmente estaban ahí pero porque estaban controlando las minas de Almadén que eran básicas para la extracción de la plata de América básico para sacar ese Real de A8 que nos permitía inundar al mundo de plata se calcula que el 80% de la plata del siglo XVI se extrajo en la América española y eso se inundó de plata el mundo ya curiosidades el Real de A8 pues muriendo en el siglo XIX cuando se acabó la presencia española en América pero aún así eso tuvo la influencia de ser la cuna de un montón de monedas el dólar americano es heredero del Real de A8 español ¿en qué se nota? vosotros habéis fijado en el símbolo del dólar es una S con dos barritas con dos barritas de Hércules del escudo de España con esta banda que hay en cada una de las columnas donde pone plus ultra exactamente donde pone plus ultra estas dos bandas tú juntas las dos columnas y pones una banda del símbolo del dólar que es la S con dos con dos barras de ahí viene el dólar el dólar americano que es la que usan los ladrones para cuando van a robar la bolsa con el con ese exactamente cuando se le pone cuando se le ponía al tío Gelito los dibujitos el símbolo del dólar de los ojos viene del los españoles hemos hecho cosas grandes españoladas el escudo de España muy bien digo son cosas muy curiosas después del real de A8 vino la libra esterlina que parece que la libra esterlina está de toda la vida está de toda la vida desde mediados del siglo XIX y y y el dólar norteamericano realmente la moneda dominante desde la segunda guerra mundial desde 1944 1944 hubo una una convención en Estados Unidos en Bretton Woods donde se decidió que la moneda reserva del mundo fuese el dólar el dólar de plata el dólar de plata exactamente el 80% de de las de los países de las reservas mundiales se hacen en en dólares el euro 20% más o menos pues en el siglo entre el siglo XVI y el siglo principios del siglo XIX el 100% de las reservas del mundo era el real de A8 y te pongo en un aprieto que yo no lo sé no yo tampoco sé pues por eso a lo mejor me dices que no no lo sabes tú que has visitado la casa de Timbre ¿hay reales de A8 en el museo? a patada así es una joya es uno de los museos más desconocidos de Madrid yo le llevé a mi enano bueno mi enano que ya me da capones con la barbilla pero bueno le llevé a mi chico y digo te voy a llevar a la casa de papel claro él pensando en la serie de la casa de papel pero te voy a llevar al museo de la fábrica nacional de moneda y timbre que está en en O'Donnell exactamente y es una visita a un museo muy tranquilito porque vamos cuatro piraos allí a verlo están llenos de muchísimas monedas históricas y muchísimas de monedas de todo el real de A8 hay estanterías y estanterías dedicadas al real de A8 español en los distintos reinados y en las distintas tecas las distintas fábricas donde se donde se producían la verdad es que es una un repaso por una parte de la historia no tan conocida en la carrera se da la asignatura de numismática que es muy curioso muy curioso donde he sacado la información es de un de un artículo de una antigua profesora mía donde María Ruiz Trapero que era una lo digo era porque falleció hace unos años es la auténtica gran especialista en numismática en historia de la numismática es la mejor profesora de la de la complutense numismática que tiene un artículo que es el real de A8 su importancia y trascendencia es un pdf que se puede encontrar en internet que es canela en rama es buenísimo en 10 páginas que resume 300 años de historia numismática de España de historia de la moneda que maravilla pues muy bonito me ha gustado mucho hacer este programa y a mí escucharlo bueno voy a poner un momento listo los tercios y os cuento una cosa vale bueno pues hoy en nuestras canciones con historia os traigo un poema que a mí me gusta muchísimo vamos a ver imaginaros con todo el ruido de política y esto y las vacunas y demás y todo lo que la actualidad genera que ruido nada más que ruido imaginaros que alguien dijera y si nos callamos por un segundo ¿qué pasaría? pues eso es lo que dice este poema dime que tiene la boca llena espero que nos muramos como los niños estos dice el poema ahora digo de quién es y quién lo va a cantar sería un minuto fragante sin prisa sin locomotoras todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea tal vez no hacer nada por sólo una vez tal vez un gran silencio puede interrumpir esta tristeza por una vez sobre la tierra no hablemos en ningún idioma por un segundo detengámonos no movamos tanto los brazos los que preparan guerras victorias sin sobrevivientes que no hay ninguno se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos con sus hermanos no se confunda lo que quiero con la inacción la vida es sólo lo que se hace acallarse este poema que es una maravilla es de Pablo Neruda y hay una versión de Julieta Venegas de la mexicana que no sé si nos gustaría o no pero que a mí me gusta mucho y además que me recuerda a mi hija cuando íbamos en el coche esta canción algunas veces la ponía y a ella le gustaba mucho lo de acallarse porque decía mira mira igual que a mi seño así que esto es acallarse de Julieta Venegas el poema de Pablo Neruda va a callarse va a callarse va a callarse sería un minuto fragante sin prisa sin locomotoras todos estaríamos juntos en una inquietud instantánea instantánea tal vez no hacer nada por sola solo una vez tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza para una vez sobre la tierra una vez no hablemos en ningún idioma ningún idioma por un segundo detengámonos no movamos tanto los brazos los que preparan guerras victorias y sobrevivientes no hay ninguno se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos sus hermanos no se confunda lo que quiero con la inacción la vida es solo lo que se hace pues eso la vida es solo lo que se hace me ha gustado a mi tiene claro cuando alguien te explica una cosa igual que cuando ves un monumento cuando te paras a pensarlo tiene su miga tú ya la oirás cuando puedas si, si ya tranquilo yo ya mañana lo escucho tranquilamente ya cuando lo subamos bueno pues esta era Julieta Venegas el tema se llama Callarse de Pablo Neruda se puede encontrar en un disco de ella que se llama Nuevo y no se que bueno y en una recopilación que hay de poemas de Neruda ya escuchamos uno que cantaba Miguel Ríos una oda a la tristeza pues este está en el pero ese de Miguel Ríos era más raro si, era más raro no se te vuelvo a decir que igual que por ejemplo el grupo heavy este que era Tierra Santa Tierra Santa con las gaviotas estas de la canción del pilota no me gusta no me gusta no me gusta es que a lo mejor esta por ejemplo si igual que la de Miguel Ríos tampoco la encontré no sé también puede ser el arreglo normalmente son los arreglos la canción te llena más o menos porque luego el poema en sí cuando lo lees depende de cómo lo leas y cuándo lo leas te genera unas sensaciones u otras eso es como los whatsapp hay que tener cuidado hay que tener cuidado con lo que dices y a quien se lo dices bueno volvemos a aprovechar este fondo de Julieta Venegas y nos vamos despidiendo y bueno pero antes decimos la semana que viene si volvemos no tenemos ya más vacaciones yo 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 aquí ya peñón fijo ya peñón fijo hasta las vacaciones ¿no? exactamente ya hasta las vacaciones tenemos lista de espera de gente que quiere venir tenemos a nuestro amigo Gerardo tenemos a Rafael un saludo a Gerardo y aquí le estamos esperando con las botellas de resolillenas para que bueno bueno casi llenas casi pero sí sí tenemos gente que quiere pasar por aquí y que los tenemos retenidos pues debido nos está siendo complicado nosotros no son las circunstancias y nosotros ante todo respeto a las normas que es lo que hay que hacer y salud bueno ¿de qué hablamos la semana que viene? Don Juan Don Juan va a hablar de creo que no te acuerdas sí hombre de un anarquista un anarquista un anarquista eso no hemos traído muchos por aquí no pues será el primero un anarquista vale ¿tiene algún nombre o no? ¿lo dejas ahí? lo dejo ahí lo dejo ahí un anarquista pues ya se supone que ya siglo XIX siglo XX el anarquismo es cuando surge bueno pues yo mira creo que en el próximo programa nos va a pillar más o menos más o menos por el día del libro siempre 23 de abril entonces este entre que lo grabamos y lo emitimos por ahí 23-24 me voy a saltar mi turno de historias de la encomienda porque os quiero hablar que ya lo tenía yo anunciado desde hace mucho del Quijote y de don Miguel de Cervantes historias curiosas de don Quijote y del Cervantes que además que hoy hemos hecho referencia a ellas están sacadas de un libro de nieves con costrina que se llama Quijote historias es pequeñas historias del Quijote y que es muy curioso y vamos a aprender cosas que no sabíamos sobre nuestro gran escritor y sobre la magnífica obra que fue espía que fue espía también fue espía también claro pues nada si el Pía Cervantes no don Quijote no no Quijote no pero don Cervantes es un es un libro de sorpresa es un como se dice eso es un libro de sorpresas o es un no sé sí algo de eso vale un montón de sorpresas que trae uno un cúmulo un cúmulo de sorpresas vale y don Joaquín pues yo voy a seguir con nuestra serie del siglo XIX y voy a hablar de las distintas constituciones prometo nos hemos pesado sí además que simplemente dar un repasillo a las constituciones que tuvimos durante el siglo XIX nos pilla muy bien fueron un montón que fueron un montón fueron muchas fueron un montón así de docena realmente efectivas que luego hubo otras pocas más estaríamos a una cada 7 años la leche hemos celebrado también por estos días el 90 cumpleaños de la segunda república con su correspondiente constitución y sus correspondientes pues aquí pues empelmamos un poquito y contamos las más exactamente empelmamos un poquito antes vemos el nacimiento con la constitución de Cádiz muy bien pues muy entretenido nos ha quedado un programa muy muy a mí la cerveza me ha durado medio programa madre mía una cerveza de 10,5 grados menos mal que no tienes que conducir no pero me he tenido que ir corriendo a mear porque me meaba eso no se hizo don Juan don Joaquín queridos oyentes queridos oyentes nos vemos nos oímos nos escuchamos la semana que viene muy bien pues eso claro que sí hasta la próxima adiós nos vamos viendo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.